Le has preguntado a tu hermana qué quiere por Navidad y te ha dicho que nada, que lo importante es que estemos todos juntos. Aún así tendrás que llevarle algo. Tu hermana no lo sabe, pero te está pidiendo vino. Estas fiestas regala vino y tómate las cosas con vino.